A principios de este año 2023, cuando comenzamos las actividades legislativas en la Unicameral de la provincia, a algunos legisladores que somos de esta zona sur de la provincia les contábamos al resto de los legisladores de los distintos bloques políticos de algo muy importante que estaba aconteciendo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la cual nosotros siempre nos sentimos muy orgullosos, que es a partir de un convenio que la propia universidad firmó con la Comisión Municipal de la Memoria, pudieron hacer apertura de archivos que son del periodo del último proceso militar y de lo jugoso de los resultados que estaban surgiendo de la investigación de la apertura de esos archivos. Así fue que lo hablamos en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la legislatura. Su presidenta, que no nos acompaña hoy, pero gentilmente ofreció que hiciéramos la visita en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y a nosotros nos parecía muy importante que legisladores y legisladoras de distintos puntos de la provincia, como va a ser hoy, puedan escuchar de primera mano del equipo de trabajo de la universidad, del equipo de trabajo del observatorio y de la Comisión Municipal de la Memoria, cuáles son los resultados de esta investigación, que sabemos que tienen implicancias muy concretas, muy importantes, sobre todo para la mega causa Gutiérrez, que como ustedes saben es la causa judicial por delitos de lesa humanidad, que reúne a la mayoría de los delitos que se cometieron en esta parte de la provincia. Así que venimos con mucha expectativa a escuchar y, por supuesto, a hacer preguntas para llevarnos a la Unicameral y a la ciudad de Córdoba lo importante de lo que se está desarrollando aquí y que también sea, por qué no, el comienzo de una agenda de trabajo en este tema y en otros temas con la universidad.